Hoy, inauguramos una instalación que nos permitirá seguir habituando la actividad deportiva y docente de Santa Fe. Para nosotros es un gran orgullo decir que somos ciudades universitarias. Es un paso más en el proceso de la construcción de este campus de la Universidad de Murcia. Hoy es otra buena ocasión para agradecer a todos los que vayan con fuerza para hacer posible que San Javier siga avanzando. Cuando subamos las fuerzas, cuando tenemos visión a largo plazo, cuando queremos construir más región, las cosas salen bien. Cuando vamos juntos, llegamos al mismo. ¡Gracias!